Tenemos uranio 95, digo 92, 235 y dice que el último, no es 207, 82, no, ese termina siendo plomo entonces tú tienes que decir qué pasa de aquí a aquí para que pase todo eso o tú pruebas, si pierdes 5 de él, si pierdes 10, ¿cuál tiene que ser? Si pierdes 5, ¿no? Si tú restas de esto, ¿no? 22 menos 72, cuánto te da? 10, y los 135 menos 207, 22 Y con esta pierdes 4 de aquí, 2 de aquí, tiene que ser que lo haga 7 veces, entonces lo voy a hacer más largo el momento, va a ser un problema Y además tienes que ir poniendo lo que va a resultar Si tú tienes que poner, ¿tienes la tabla periódica por ahí? No Vale Bueno, si le resto 2 me queda 90 Y si le resto 4 queda 230 Luego te voy poniendo lo que hay aquí, ¿vale? Como te da la tabla periódica Le resto 2 quedó sentidoso Le resto 4 queda 227 Le resto 2 quedó sentidoso Le resto 4 quedó 217 Sigue Bajo 2 Bajo 2 Y 219 Bajo 2 82 Y 220 O sea, ya ha bajado o no? Y le hemos dado largo Un monito Un monito Ahí Un monito Vamos a bajarle 4 a 4 Al triángulo de rectiles Ah, 2 Ah, que son 210 en el siguiente cuadro. Seguimos en el centro. Centrálisis de equipa acá. Vamos a saltar. Un medio. En este punto. Dice que hace desintegración. Alfa y beta. Si te sigo. No, pero la meta no va a lo que le. A lo mejor si haces otra gama más y le sumas. Y aún es. Es verdad. Estas son 5. Estas son 7. Algo más tiene que pasar por 20. Haces 7. Con gama. Y luego le sumas. No. Tienen que ser. 5 de estas. Y cuando llego aquí. Se hagan. Se hagan. Se hagan. Es que tengo llegado a 207. Se hagan. Y después bajas hasta 207. Y luego 8 más. Se hagan. Y te da este. Y ahora que voy subiendo, 79, 80, 81 y 82, cuando este número no va a cambiar. Entonces son 5 alfa y 4 beta, pero no vale con esto. Entonces tú tienes que ir poniendo, que elemento es igual. Entonces tienes que tener una tabla periódica, tienes que tener una tabla periódica. Y ahora, yo sé que esto, entonces 3 entre 4,5 es igual a 1 entre 3. Y después otro de 3, 4,5 es igual a 2 entre 1. O sea, no me creí. Y después, y ya está. Y después, ¿cómo se dice? ¿Tú vas a hacer eso en todas las figuras que te salen? Desde cuando tú llevas la taxis, claro que son semejantes, ¿no? Pero después que son semejantes. ¿Para que tú crees semejantes? ¿Para que tú crees semejantes? No es que te dice que son semejantes. Porque a veces te dan esto y tú lo haces y te dan otro mismo. O sea... Miren, miren. Ah, bueno. O sea, la mancha. Que tiene que ser todo. No, mira. Está mucho igual. Está mucho igual. Está mucho igual. Más. Que lo han dicho ya en el segundo. A ver la tabla. Ahora lo tenéis mirando aquí. Lo que tienen en numerito. Mira. Nosotros estamos en ¿cuál? El 225. ¿Cómo está? Los lenguos de los tiempos, miren. 69 y 13. Y tenemos 12, 38 y 26. Ah, no. El número de abajo, ¿eh? 92. 92. 92 es el uranio. ¿Cuál es tu coba bajando? ¿90 cuál es? El torio. Los 68. El radio. Los 66. El radón. Que se tiene que dar a mí. Ah, claro, claro. Yo ahora hago por ejemplo. ¿Todo tu coba bajando o esta? De la tabla real. ¿Torio? Esta la pusieron por torio. Esto por esto. Radio. Te lo creo, ¿no? Radio. Os 76. Radón. El tercero puzotín. Este es el nombre. Os 84. Polonio. Os 92. Blo. Os 60. Mercurio. sesencioso, platino y ahora voy subiendo 79, oro osénita, mercurio osénciuno, talio y este es el otro que estaba otra vez no lo he testado